vídeo más esperando sea del agrado de cada uno de ustedes esta oportunidad mi gente hermosa vamos a darle gracias a dios en primer lugar por la salud y por habernos regalado un día más de vida en primer lugar yo estoy tan agradecida con él porque a pesar de que me ha enviado miles y miles y miles de pruebas en mi vida él mismo me ha dado la fortaleza que necesito para superar cada prueba tal vez si no hubiese sido por voluntad de él hoy en día yo no estuviese aquí compartiendo con ustedes un público bello un público que tienen un corazón maravilloso me siento feliz cuando algunas personas me dejan comentarios así positivos en donde me dan consejos porque en ocasiones créanme que cuando he tenido altibajos yo pues he pensado hasta lo peor pero a la vez me pongo a analizar qué que la vida sigue y la vida está hecha de miles y miles de retos y sólo llega a la meta final el más fuerte y yo no quiero ser débil ante nada yo quiero ser una persona que a pesar de todo lo que me ha tocado vivir en la vida quiero ser el ejemplo quiero ser la fortaleza para alguien más que lo necesita quiero ser el cambio totalmente quiero ser alguien que tal vez otra persona me utilice como inspiración de decir si ella puede yo también puedo me ha tocado derramar mil lágrimas como mantalena me ha tocado desgarrarme ante cámaras y decirle a ustedes lo que me pasa lo que me hace daño lo que me afecta pero es de humanos demostrar sus sentimientos y tal vez hay algunas personas que aunque estén sufriendo les cueste mucho demostrar sus sentimientos pero en muchas ocasiones no lo demuestran porque la sociedad está tan echada a la perdición que algunas personas se compadecen de tu sentir pero algunas otras sólo utilizan tu sentir para usarlo como bullying muy lamentable y por eso mismo es de que algunas dicen para qué mostrar mis sentimientos y sólo se burlarán de mí sólo se burlarán de cómo estoy de qué estoy pasando y créanme que en ocasiones a mí me lo han dicho me dicen sea fuerte no demuestra ante nadie cómo está pero soy incapaz porque a mí me gusta ser transparente me gusta que cuando estoy pasando por algo mal decirlo porque yo sé que si yo hablo alguien más me escuchará y me dará palabras y aliento créanme que en ocasiones uno no puede guardar silencio por completo porque por guardar silencio en totalidad la depresión te come cada vez más te come te come y en ocasiones la misma depresión te arroja a hacer cosas que después ya no hay retorno para solucionar las malas decisiones créanme yo he pensado hacer cosas indebidas más de dos veces lo he intentado pero he estado así a punto cuando reflexión hoy digo no no vale la pena quien te quiere ver derrotado no tiene que lograr el que te quiere ver derrotado tiene que seguir luchándolo tiene que seguir echándole ganas tienes que estar agarrado de las manos de dios que mientras dios esté contigo él jamás te desamparará y lo digo por experiencia he pasado por mil cosas y a pesar de que hay cosas que me han hecho y me ha costado que mi corazón perdone lo que me han hecho pero créanme cuando llego a perdonar la paz llega a mi vida y ahí es donde digo pues mi felicidad mi paz no se compra ni con todo el oro del mundo porque mi paz vale mucho 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 y por eso es de que soy el tesoro más valioso de dios como ustedes lo son de él porque dios nos ha enviado a esta tierra por el simple hecho de que cada uno traemos un propósito y mientras no cumplamos ese propósito nadie nos puede vencer el día que nosotros ya cumplamos el propósito por el cual fuimos enviado ahí sí dios mismo es el que nos recoge pero mientras tanto tenemos que seguir luchando la vida es un reto desde el día uno que somos fecundados hasta que venimos a este mundo y en todas las etapas en nuestro crecimiento así que yo deseo de todo corazón que cada uno de ustedes pues si están pasando por momentos difíciles pídanle las fuerzas a dios que dios no nos desampara dios es nuestra lumbrera en nuestro sendero oscuro así que dios con ustedes y estoy tan agradecida por las personas que siguen apoyando moralmente aquí porque ya ven el ser noble tiene una gran recompensa así que dios los bendiga nos vemos en la próxima